No hay dos sin tres, aunque esta vez me han puesto contra la pared... Bueno, es que me gustaría que hablaras un poco de cómo has hecho para estar ahí y la más... Vale, bueno, me imagino que, como habéis dicho antes, habéis levantado la mano muchos autores, compositores o trabajáis con artistas. Estuve en una conferencia de un tipo muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, que es el director de lo que es The Orchard. Era un tío que dio una conferencia que dije, joder, qué tío, porque todo lo que decía se me quedó muy clavado. Una de las cosas que dijo, de cómo llegar cuando empiezas así un poco, gracias a la tecnología de ahora y tal, tiene, como dije, cosas buenas, cosas malas, y cuando estaba contando lo que hay que hacer, pensé, qué puta suerte tengo. O sea, instintivamente, más o menos, he seguido ese tipo de orden que él decía, y ahí es, tú terminas tus canciones, las haces lo mejor que puedes, tal, y llega el momento de la promoción y todo esto. Todas las redes sociales, todas, te gusten o no, en Twitter está la gente diciendo gilipolleces todo el tiempo, pues les bloqueas o les silencias más bien, que no vean que les bloqueas, que eso es como que parece que te afecta demasiado. Pero no como el sitio de opinar, sino como esto hace falta, esto funciona así. O sea, ahora mismo no va a llegar una discográfica, por muy bueno que seas, y se va a gastar en ti, yo qué sé, me estoy inventando la cifra, una millonada en ponerte en la radio y todo eso. Te lo pueden hacer si vienes de la mano de Juanito, de Pepito, si te apellidas, y esto no es lo típico que decimos los pobres, no que nos metemos con los que les va bien, porque tal, no, yo estoy, me encanta la pasta, me encanta la gente que le va bien, los admiro en vez de envidiarlos y me gustaría ganar tanto como ellos. Pero sí que hay cosas ciertas, a mí me endosaron una vez al hijo de un cantante, es feo decir el nombre, pero me endosaron la producción del hijo de un cantante de España de tiempos que es grandísimo y fue grandísimo, y el hijo es un absoluto inútil, y al final no llegó a nada porque era un canteo, ¿sabes? Lo de las borracheras, lo de no ir a las reuniones con la discográfica, que era una discográfica multinacional que le iba a pagar la carrera, básicamente. Pero claro, es que este tenía un apellido, pero si no tienes apellido, esto funciona así. Tú haces 500 canciones, las subes a tu canal de YouTube, todo, siempre además, si tú pones una publicación en Instagram, la aplicación que va automático a Facebook y la aplicación que de Facebook va automáticamente a Twitter, así que tú estás en el váter tranquilamente, no perdiendo un tiempo de tu vida, que estás trabajando en hacer una canción, pones una publicación de una foto bonita que hiciste, y la pones entre redes de una, ¿vale? Haces muchas canciones, te va muy bien porque eres un máquina de las redes sociales y además has dado con esa canción que justo a nadie se le había ocurrido y que mola mogollona, ahí sí va a llegar. Esto ha pasado, ¿sabes? Esto ha pasado. Tú eres un Zarkor Game, que es un raperito que hace canciones sobre videojuegos, y de repente tienes 3 millones de suscriptores y entonces llega Warner y te contrata. Pero Warner no va a llegarte a ti cuando, oh, este tío, qué bien canta, tienes talento, se ve que tienes rollo, me voy a gastar... No, 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 no. Tú primero demuestras el rollo que tienes y luego ellos empiezan a coger lo que ya era tuyo y te dan un porcentaje. Así que, si tenéis la posibilidad de fichar con una discográfica grande, no lo hagáis, porque conozco casos de gente que estaban discográficas grandes, no del rap, del pop, que se están yendo. O sea, Marta Sánchez se está yendo, Soraya se está yendo, la otra se está yendo... Porque están diciendo, ¿por qué me van a dar a mí un 12% de mis ganancias en Universal si lo hago yo? Si es que lo estoy haciendo yo, si es que no los necesitas. Entonces, las redes sociales hacen mucho, para bien y para mal. Y yo creo que es constancia. Una cosa que funciona, y esto también ha sido por las reuniones de YouTube, a mí me invitan allí y me dicen que funciona y que no, porque todo lo que yo gane lo ganan ellos. El 50% de las ganancias del YouTuber se las lleva YouTube. Entonces, pues más o menos, constancia. Tú no puedes hacer el método de antes. Me tiro dos años parado haciendo el discazo de la hostia. Mi método ahora es disco. Voy sacando un single. No ha pasado un mes y medio, saco otro single. Con mi cabecera cambiada, el título del nuevo single, eso no lo hago siempre, mal por mi parte, en las cuatro redes sociales. Es una tarde. Ya sé que toca los cojones y que a veces lo quieres evitar, pero es una tarde, es un trocito de tarde hacer todo eso. Y una vez que tengas el diseño del disco con unas variaciones, con un cambio en las letras y un cambio en el color para que la gente diga, ¡ay, novedad! Cuando tengas el disco, perdón, cada single puesto, método también, cuando lo subo a la venta digital, para iTunes, Spotify, importante Spotify, que tengáis venta digital y que no se la subcontrateis a otro. Tener vuestra distribuidora que se lleva mucho menos que una discográfica y que se va a encargar de que con una sola subida, que tenéis vosotros el panel de control en Orchard, por ejemplo, en mi caso, lo tengáis en Amazon, Orchard, iTunes, Spotify. Spotify ahora está dando dinero. Está dando dinero porque lo han abierto en Latinoamérica si llegáis a ese público, aunque el target sea poco por la edad o por que es un sitio más pobre, no es lo mismo que te escuchen en Londres, pero el volumen de gente que hay hace que de repente ahí también haya pasta. Entonces, tú pones todo en todas las plataformas y cuando ha pasado un año en el que cada mes y medio o dos meses la gente te ha visto, que estás ahí, porque no es solo que te ve la gente que no te conoce, sino que los que te conocen se flipan con tu cosa nueva, la comparten y te están haciendo la promo gratis porque les hace ilusión, porque les molas. Entonces, ¿qué pasa que a un pibe que le molas y te hace la promo y te comparte? Y esto es exponencial. Yo tengo 10 amigos porque soy una social, pero tú puedes tener 100 o 200, ¿sabes? Y ese tiene otros 100 o 50. Entonces, si tú estás un año sin sacar nada de material porque quieres hacer un disco de 10, 12 canciones, pues en ese año hay el típico blogger youtuber que a lo mejor es peor músico que tú, que es que ahora va así. Es que ahora a la gente le mola que seas su colega de internet, ¿sabes? O sea, entonces, claro, la cosa es seguir siendo músico, no convertirte en... O sea, ¿cómo decir esto siendo respetuoso? Joder, no convertirte en un payaso, porque hay gente que enciende la cámara y se pone a opinar de todo, pero a la gente eso le gusta, ¿vale? Digo de todo sin saber. O sea, si eres médico y te pones a opinar de medicina, ole tus huevos. Pero eso de que estés y estés y estés, entonces es buscar el equilibrio. Yo voy a seguir siendo músico y puedo coger un día y hacer un material. Por ejemplo, este mes no he podido sacar a lo largo de este trimestre tres canciones, solo una. Por circunstancias, porque tengo una gira, pues haces un live en YouTube y le hablas a la gente, te hacen preguntas. Tú ves las que te gustan, las contestas. Si te están preguntando a quién te follas el fin de semana, pues obviamente la ignoras, no pasa nada, no hace falta que te enfades, pero de repente alguien te dice ¿y qué has pensado para el siguiente disco? Y entonces tú hablas del siguiente disco o cuentas una anécdota que te ha pasado en una gira, en un concierto, pues un problema que al final era una tontería con el micrófono. Es decir, puedes venderle a la gente eso que quieren, que es saber un poco más de ti, más allá de tus canciones, sin llegar a la cosa esa del corazón o de las tonterías y todo eso. Y nos guste o no, es así. Yo qué sé, de repente sale un bumbury que no da entrevistas, que no nada y es tan genial, tan genial, que no le hace falta y se come el mundo. Pero ahora, en 2017, difícilmente. Difícilmente si empiezas sin tener eso, una inversión tocha y... Pero también es bueno, o sea, porque hubo un tiempo en el que sin inversión tocha no había. No había ni YouTube, no había ni Twitter, no había nada y ahora se puede. Es importante tener en cuenta y vuelvo a lo de Cohen. El orden que él sugería era tienes que hacer música, tienes que distribuir música, tienes que ir poco a poco y que no se olviden de ti, como os decía, y tienes que entender que te vas a pasar un tiempo que te cagas sin ver un puñetero duro. Tienes que ser productor freelance para ganar algo y no... O camarero o lo que sea, ¿sabes? Productor freelance está muy bien, hay gente que quiere hacer sus maquetas y tal, pues le cobras un dinerillo por grabarle en casa y mezclarle. Pero como artista o vuestros artistas a los que llevéis, se tienen que mentalizar que van a pasar una temporada muy larga, salvo excepciones, sin ganar un puñetero duro. Pero al final funciona, o sea, esto es, luego, claro, luego tú vas viendo las analíticas y esto es una cosa muy buena, lo de las analíticas yo no le daba importancia, yo veía que a la gente le molaba tal y que cual, no sé qué, pero ya te pones un poco técnico y te vas al YouTube Analytics, que es muy fácil de ver y de repente tú estás en España, has tocado Murcia, has tocado tal, no sé qué, te han venido a ver 40 personas, joder, bueno, estaba mal, se sabían las canciones, qué contento estoy. Y miras el Analytics y ves que en Ciudad Obregón, en México, tienes una cosa así de, qué sé yo, 5.000 personas que te están escuchando diariamente y dices, ¿qué cojones hago tocando en Murcia? ¿Sabes? Eso pasa, ¿sabes? Hay gente que ni se ha dado cuenta, ahora ya se tiene un poco más en cuenta y en Facebook también. Si tú tienes una página de Facebook que estás trabajando como artista, como productor y te vas al Analytics y ves que, pues sí, hombre, da más miedo coger un avión e irse ahí al norte, hablan mucho que sí de los narcos y tal, pero bueno, si vas como artista y con cabeza, que yo también me he ido sin cabeza y he pasado más miedo que la hostia, coño, pues, ¿qué cojones haces tocando en Murcia pa' 40 pudiendo tocar en Buenos Aires o en México DF para 2.000? Entonces, no vas a llegar a 2.000 personas el primer día, ni el primer mes, ni el primer año, pero sí que es posible que hay gente que se sorprende que le he dicho, déjame ver tus analíticos. Tío, o sea, pues a lo mejor no vas a ganar dinero si te vas a México DF, pero vas a tocar en 4 o 5 salas de 200 personas y te vas a pagar el viaje, la estancia, te vas a pasar allí 15 días de puta madre conociendo y cuando vuelvas la segunda vez vas a meter salas de 400 y ya te vas a venir con pasta. Entonces, es también a veces en España no nos damos cuenta de que estamos pensando en España. Incluso estamos trabajando para España, incluso si hacemos rock protesta tal y que cual, estamos hablando de Rajoy, de tal y no sé qué, no sé cuánto. Rajoy no importa, ni Peña Nieto tampoco. Tienes que buscar figuras un poco internacionales, quizá Trump importa un poco más si te quieres meter en esos rollos. Lo que digo es que tu propia personalidad o lo que tú quieras expresar en las letras se puede expresar a nivel anecdótico o se puede expresar a nivel más global diciendo lo mismo. O sea, y eso va a hacer que alguien que está en el otro lado del mundo y que por suerte, por suerte, tenemos un pedazo de continente de la hostia en el otro lado del charco de gente que habla nuestro mismo idioma se pueda sentir identificada y le pueda gustar. Entonces, yo creo que ahora mismo Latinoamérica para los artistas españoles o de habla hispana es un filón, pero hay que pensar en ello desde ya, hay que pensar en ello desde las acciones que haces, desde las letras que haces. Desde luego, si haces bromas sobre cosas muy locales está bastante jodido o si... Eso ya, claro, depende de la personalidad de cada uno, pero si quieres juntar lo bello con lo útil, pensar eso es súper, súper, súper importante. Latinoamérica. Luego también está la gente que toca y compone en inglés, pero esa es más difícil. También lo sé por gente, o sea, está Dover que pegó el petardazo, pero creo, igual me equivoco que en España, ¿verdad? No sé si Dover petó mucho en Londres o... No estoy seguro, pero es raro, es un caso. Pero ahora mismo lo que ocurre es que en Latinoamérica quieren mucho a los españoles. La verdad que sí. Y el español allí, quiero decir, la música que hace un español no tiene nada que envidiar a la música que hace un latinoamericano. En cambio, en algunas cosas del rock sí que los españoles no hacemos algo que está tan bien o que gusta tanto o que se identifica tanto con su cultura o igual con los sajones. Además, lo que a nivel español es una ventaja, o sea, tú vas allí a México, te pones a hablar con tu voz seca comparado con ellos que parece que están así como cantando y tal, son mucho más suaves. No solo tienen el acento sino que hablan más suavecito. Tú parece que estás enfadado en comparación con ellos y follas como un loco hablando claro. Sí, sí. Y es como cuando tú oyes a una argentina y dices, pues eso mola. O sea, para los latinoamericanos el acento español es exótico, pero para los sajones el acento mal no les parece tan exótico a no ser que estés cantando en español y diciendo muchachita, señorita. O sea, los sajones no perdonan tanto que no te entiendan tan bien. ¿Vale? A nivel español les molas, a nivel sajón no lo perdonan. Y además esto también pasa a nivel social. Yo estoy en Latinoamérica, me entiendo con todo el mundo y les encanta como hablas. Yo he estado en Inglaterra y solo he hablado con polacos, con turcos, con italianos y con españoles porque los ingleses en cuanto no te entienden a la primera no quieren perder el tiempo contigo. Y creo que esa cosa del carácter está también en las canciones. Por eso digo, si componéis en inglés lo veo un poco más complicado. Pero si componéis en español, que es lo más fácil por vuestra habla, pues apuntar ahí es una cosa que puede funcionar muy bien. Ya te digo, yo ahora mismo me gano la vida de la música, estoy bastante contento y esto es lo que viene de España y esto es con lo que yo vivo que viene de Latinoamérica todo. Hay otro método muy bueno también y es que como el artista español está muy bien visto y le gusta mucho y les hace muchísima ilusión que venga gente de fuera, si tú en tal ciudad no tienes un nivel de gente que te sigue, que las estadísticas de lo que tengas un 10% puede ir al concierto. Si tú no llegas a ese nivel pero eres artista internacional y vas allí puedes hacer en esta ciudad un concierto, en esta un concierto y en esta que te pilla de camino que es más pequeñita una firma de discos. Vendes unos discos baratos que fabricarlos cuesta nada, vendes unas camisetas a todo el que se lo compra, se lo firmas, tal, 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 te haces una foto y sales de ese sitio la gente que ha ido a verte se van a poner a bajar tu música. Los que han ido porque te conocen, guay, y los que no porque ha llegado un español al pueblo este que nunca vienen a tocar y tal y les ha hecho ilusión van a salir de ahí y te van a buscar y encima te vas a ir con pasta y van a estar felices de que has ido y se van a hacer la foto y te van a hacer promoción porque les mola y es así. Entonces, esa también es buena. Hay ciudades que tienen el nivel de afluencia de gente, se ve todo en las analíticas, mirad las analíticas, no miréis solo la foto de la tía buena de Instagram, mirad la analítica vuestra donde sí, donde no y por qué. O sea, es arte pero también un poco de pragmatismo, de análisis, que esto siempre te llega a alguna compañía que te dice qué tal, pero es que esto lo puedes hacer tú porque no es tan difícil y si contratas a un tío para que te haga esto lo comió por lo servido no vas a ganar un duro nunca. Entonces, bueno, yo creo que en las pistas estas de lo de Latinoamérica y tal, funciona, no solo el rap, el rock también allí, artistas, por ejemplo, en Buenos Aires, o sea, en España, si eres fito, fitipaldis, llenas estadios, llenas salas enormes y eres de oro, evidentemente, pero ¿cuántos grupos conocemos que tocan bien? Joder, estos chavales, me cago en la hostia, yo conocí un grupo que se llamaba Vintage, que joder, cómo tocaban de bien, qué buenos eran y no tenían nada que envidiar a grupos súper famosos y súper punteros y metían 30 personas y tenían un disco que era la puta hostia. Vale, eso en España pasa, la gente es así, tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas y una cosa mala es que preferimos tener un porro más y pa' un cubata más que ir a ver música en vivo porque ya me la puedo bajar gratis. Entonces, eso por ejemplo en Buenos Aires no pasa, en Buenos Aires las bandas de rock están las que meten 20 millones, bueno, 20 millones, perdón, 20.000 personas que los hay, los que meten 3.000 personas, los que meten 1.500 y los que meten 200 que tienen su circuito y las bandas internacionales, si has hecho un poco de promo y has hecho un poco lo que tienes que hacer importante, da igual rap que rock, en el rap somos peores músicos que los rockeros pero hemos sido quizá por instinto la gente es más avispada y entiende eso de la colaboración, todos dicen que lo hacen por amor al arte, todo lo hacen por promocionar, yo colaboro con Pepito que le va bien en Buenos Aires a él le escucha a mi gente a mí la suya, así que siempre buscas para arriba, mal, busca al que tiene más o menos tu nivel porque el que está por encima no quiere colaborar contigo, quiere que le sirva, eso es así, aunque todo el mundo diga lo de no, yo es por amor al arte, no, ya cuando estás un poquito metido y es justo y es normal porque tengo yo que estar haciendo cosas que no me están sirviendo si yo ya tengo mis artistas con los que colaboro y me gusta, entonces si tú te buscas una bandita, indagas en Youtube y ves una bandita que hace una música similar a la tuya y contactas con el tío, oye lo he escuchado y me mola tal y que cual, lo normal, si no es muy gilipollas es que haya feeling, yo hago también esto, se lo mandas tal y que cual, ¿qué pasa? ¿hacemos un temita tal? joder, te haces un tema de rock, de lo que sea, en el rock no se hace tanto eso del dueto, de la colabo, pero también funcionaría y de repente, allí, su circulito, que son eso, las 300 personas que meten en la sala, 200 tal, y la gente que le sigue en las redes, de repente escuchan tu pedazo, les mola, ah, encima, volvemos a siempre, artista internacional y ya te están escuchando y ya de repente, gracias a esa colaboración tienes los tuyos y una parte de los suyos, igual no a todos les da igual, pero a una parte sí, lo de la colaboración funciona, entonces esa también es buenísima, también es buenísima, buscar gente con tus cifras más o menos y las dos se van a disparar un poco y luego buscas otro con esas cifras que has conseguido y esto no es un secreto, o sea, esto funciona, pero funciona si eres constante, como un curro, aunque tengas otro curro, pues te jodes y duermes menos, pero si lo haces como un curro, funciona, funciona porque yo cada colaboración noto una subida y además lo noto en las ciudades, en las estadísticas, lo noto en las ciudades del tío con el que he colaborado, no de donde es él, sino donde él funciona, entonces ya te digo, todas estas cositas funcionan de puta madre y ser realista, ser realista y no fuzcarse, no fuzcarse, si yo ahora mismo pues escribo a Eminem para hacer una colaboración no me va a contestar nunca, pero si escribo a uno que sí que me puede contestar, pero hay un desequilibrio brutal, coño, es que va a decir que no, ¿sabes lo que me va a decir? sí, yo hago una colaboración contigo, que ni eres mi colega, ni te conozco, ni me vas a conseguir público, pero son dos mil euros y entonces yo tengo que valorar, pues me iba a comprar una colección de plugin tal, pero a lo mejor me jodo y no me lo compro y me gasto dos mil euros en colaborar con este pavo y me la puedo comprar el año que viene y me sobra, pues es una apuesta como todo, como tener un bar, como tener tal, pero que funciona así, sobre todo lo digo por los que hacen rap, no os engañéis con el rollo colegueo porque todos sabemos que el colegueo está guay, pero tus colegas son con los que te has tomado tus birras, un tío que acabas de conocer en internet no colaboras por colegueo, colaboras para que os sirva a los dos y quizá porque artísticamente os admiráis y va a salir un tema bueno, pero siempre eso, buscad, o sea, salid de aquí y buscad a gente que haga música similar a la vuestra y escribidle, lo normal es que os contesten de buen rollo si están en el mismo nivel y de ahí sale algo. Hay mucha gente de México ellos saben que les quiero muchísimo y que yo estoy muy agradecido de eso, de lo que digo, de que allí, joder, malo sería que de repente en México no gustásemos los españoles, sería una putada, pero afortunadamente nos quieren con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas que las tenemos. Así que no sé cómo estamos de tiempo, si queréis que sigamos hablando de cositas os vamos cerrando porque creo que estamos en hora, ¿no? Sí. Pues bueno, no sé si os ha sido útil a daros las gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.